Hola, ¿qué tal? Soy Edgardo Arredondo, soy Batazanos, además escribo y esto es El Influencer. Lo que pasa es que uno como médico, para que llegues a ser médico, tienes que leer. Y yo siempre fui un adicto a la lectura. Un día, un sujeto que vive en mi casa, le dije, oye, ¿qué te parece si te escribo tu primer guión de película? Y lo que salió allá fue el primer capítulo de mi primera novela que se llama Detrás del Horizonte. Mucho y un poquito preocupado por ver cuánto se está perdiendo ahorita, ¿no? Es muy interesante cuando analizas la escritura, tú ves los jeroglíficos en los mayas y lo que estamos viendo ahorita es ya una escritura con jeroglíficos, ¿no? Ustedes, la generación de hoy en día, todos son emoticones, signos, símbolos, ahorrarse las palabras. Yo creo que hay una transmutación de la escritura. A mí me gusta mucho Me Llamo Juan porque es una historia que habla un poquito sobre la fe, pero también sobre cómo se siente una persona al borde de la muerte, ¿no? Mira, El Médico a Sicario es la novela que más satisfacciones me ha dado, basada en hechos reales. Soy ortopedista y mis colegas del norte me empezaron a contar todo lo que pasó allá. Puedo decir con orgullo que es bestseller la versión electrónica. La trama fue la primera que hice. Ahí abordo mucho acerca del tema de la amistad. Es la historia de un inmigrante ucraniano que por error lo meten a un contenedor. Y ahí viene lo que es la historia engarzada con un mexicano desempleado. En una época en donde había crisis económica y en donde los dos destinos se van engarzando. No, no sería un nombre. Sería simplemente W o W. Wow, las dos. No creo poder ver la literatura sin la medicina y viceversa. Lo que pasa es que el ser médico te da una cancha así bien fregona, ¿no? Para en un momento determinado poder traslapar historias. Todos mis libros han sido publicados por Editorial Fellow aquí en la Ciudad de México. Librerías Gandhi, Sótano, Péndulo, entre otras. Tenemos una página que se llama Dr. Edgardo Arredondo, La Letra y los Huesos. A todos los que me están viendo que sé que son un chorro, yo les invito a seguir mis libros aquí en El Influencer.